el estallido social ya comenzó columna de juan camilo restrepo para el nuevo siglo las cifras comienzan a decir que sí que el estallido social ya comenzó y que apenas estamos empezando a darnos cuenta veamos primero las cifras agregadas según cumpecar mientras en 2019 hubo 185 bloqueos de carreteras en 2020 184 en 2022 125 en lo que va corrido del 2023 llegamos a 501 bloqueos viales es decir durante los ocho primeros meses del año en curso se registró un aumento del 301 por ciento frente a los bloqueos registrados en todo el año pasado según la andy los 501 bloqueos que se han presentado este año hasta agosto representa 7029 horas para el transporte de carga o sea 229 días perdidos los datos que entrega la acp asociación nacional de petróleo no son menos inquietantes en rutas que interesan el transporte de combustible se han identificado este año 180 bloqueos con una duración agregada de hasta nueve días que han afectado seriamente los despachos desde las plantas de distribución de mansilla en facatativá sebastopol en santander y apiay en el meta en total se ha hecho imposible el envío oportuno de 20 millones de galones equivalentes al 1 por ciento del consumo nacional las pérdidas económicas son también enormes según la andy llegan a 1.73 billones debido a las movilizaciones sociales 6 mil 400 millones por piratería y a 1,9 billones atribuibles a destrozos de la infraestructura sumémosle a esto los primeros fogonazos de desórdenes urbanos como el que tuvo lugar en suba con la reciente vandalización de un kite y los disturbios en el barrio patio bonito lo mismo que medellín y cali donde hubo igualmente destrozos del mobiliario urbano y en su sistema de transporte comunitario las autoridades militares y de policía tendrán que responder pronto de manera rotunda si este tipo de desmanes son tolerados impasiblemente o si se evitan contundentemente si la respuesta es la primera es evidente que estaremos asomándonos de manera indolente a presenciar un nuevo estallido social si la respuesta es la segunda quizás ello signifique que las medidas se están tomando aún a tiempo estamos en el filo de la navaja sin que ello represente una represión indebida o ilegal el gobierno debe decidir si va a aplicar o no las normas vigentes que prohíben el bloqueo de vías nacionales por donde transcurre el comercio en mercancías esenciales combustibles y alimentos el gobierno debe decir sí a las manifestaciones de descontento ciudadano va a exigirles que se ubiquen en las vermas de las carreteras o si va a permitir impasible el bloqueo de vías el gobierno debe decir y actuar en consecuencia se considera que el derecho que asiste a quienes ejercen su protesta a la vera de una carretera prevalece sobre el derecho superior de la ciudadanía a que no entorpezca el tránsito de los víveres y medicamentos del que depende la vida de muchos más es evidente que la conflictividad social está en aumento la polarización que vive el país la vecindad de las elecciones regionales a finales de octubre y la embestida de los grupos narcotraficantes envalentonados con las conversaciones de cese al fuego blandengues que estamos presenciando sobre el caldo de cultivo ideal para que reaparezca un estallido social tan grave o peor que el que hubo 2019 2020 estamos al borde de rescatar la autoridad en las vías nacionales o entregarla presenciando impasible es un estallido social tan grave o peor que el anterior el gobierno petro tiene la palabra